El mapa es tocho Ya no están alerta, así será más fácil Oye, un matón del cártel ¿Dónde la entrada del campamento? A ver, yo personalmente Si quieres algo más realista Te diría el breakpoint Si es por la historia, pues sí El Waylands va antes Tenemos los datos que necesitamos Sobre la investigación del cerebro Y nos hemos cargado su prototipo El proyecto está bien jodido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces te diría que te pilleses el Breakpoint Este mapa te parece grande El Breakpoint tiene un mapa A lo mejor 8, 9 veces este mapa Esto es impresionante Eso creo, vendremos a visitarlo cuando hayamos acabado con Santa Blanca Ojo a vizar Veo un narco, cerca del montón de neumáticos Claro, si es por eso, píllate el Breakpoint Directamente O sea, no seas tonto El Breakpoint, depende Completista o simplemente jugarlo un poco por los jajas Solo el juego, si te lo juegas como lo suelo hacer yo Te puede durar perfectamente Es que no lo sé Porque es que metieron tantas misiones Que 50, 60, 70 Todo depende de cuanto quieras alargar Tengo un submarino del cerebro Atención a los flancos Debemos ser rápidos ¡Órale, putos! ¡Que cuento hasta 3! Puede llegar a las 100 horas lo principal perfectamente, sí Se quitan aquí Disparad a esos hijos de puta Es que al final depende mucho de cómo lo hagas ¿Está muerto? Disparad a esos hijos de puta ¿Estás perdida, dice? ¡Sando a los chino! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, no seas perdida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, no seas perdida! ¡Aquí están aquí! ¡Qué chingamos de espera! ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Mirad! ¡Tanto madre! ¡Miren hacia aquí! ¡Granada! ¡Toma ya! ¡Vámonos! Pero es eso, el juego puede durarte todo lo que tú quieras ¡Vanta a uno a Estación Caimanes! ¡Vanta a uno a Estación Caimanes! ¡Respondan por favor! ¡Encallamos aproximadamente a 300 millas al sur de la Estación Santaren! ¡Estación Caimanes! ¡Respondan por favor! ¡Encallamos! ¡Repito! ¡Encallamos! ¡Hay una aldea callapo a unas 10 millas al sur de nuestra... El cártel tiene una flota de submarinos que usa para llevar cocaína a Florida Encontrad los submarinos y hundidlos ¡Gracias! 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 Sí, bueno, a ver, si solamente haces solo lo primordial para llegar al final de la historia ¡Es corto! ¡Gracias! 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 Ay, Dios Bueno Yo ya te dije Que te iba a pasar eso Es un juego muy abrumador Veo un francotirador Ha explotado algo Claro Bienvenido a un Soulslike No te van a decir nada Ahí no Conoce nuestra posición ¿Qué? Ya le di un miedo ¿Qué? 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 que hijo de puta ha girado justo lo hago la comprensión vale vale si literal ala estaba por culo ah que era el único que faltaba mole parece que ya no hay más granada el cártel tiene una flota de submarinos que usa para llevar cocaína a florida encontrad los submarinos y hundidos nos hemos puesto en alerta esperad a esos capullos vale si de hecho con una barca llego porque no puedo conducir bueno ah ahora poneos el cinturón vamos desde lo que pasó aquí ya ves no me has vuelto a dejar conducir supuestamente esto da a pagar mirar el minimapa pero bueno vale me has vuelto a dejar No te preocupes Ya me la encontraré ahora Seguro que encontramos algo de información por aquí No te preocupes 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 Veo un submarino. Debe de ser el modelo de lujo del Cereco que espera. ¡Despejado por este lado! Veo un submarino. Debe de ser el modelo de lujo del Cerebro. ¡Granada! ¡Que os follen, cabrones! Objetivo destruido. No aflojéis con la seguridad. Submarino es fuera. Objetivo completado. La única forma de que el Cerebro lleve la cocaína a Florida es en un bote de remos. Buen trabajo en Caimanes. Destruir los submarinos ha reducido los envíos a Florida en más de una tercera parte. ¿Y el equipo y la información que encontramos sobre el prototipo del Cerebro? La primera impresión es que el Cerebro estaba construyendo un submarino impresionante. Estamos hablando de una embarcación que podría llegar a Europa sin que nadie la detectara. Joder, eso no es bueno. Buenas noticias. Tenemos al Cerebro. La información que conseguisteis nos ayudó a unir los puntos. Os lo enviaré todo en un minuto. Excelente. ¿Conocemos la posición del científico loco? Negativo. Su seguridad es tremendamente buena. Múltiples pisos francos, nunca se queda dos veces seguidas en el mismo sitio y todo eso. Sin embargo, tiene un ayudante que hace la mayor parte del trabajo pesado. Pasa tanto tiempo al teléfono que hemos podido triangular su posición. Así que seguimos al ayudante para ver si nos lleva hasta el Cerebro. Exacto. Ahora envío la información. Ok. Tenemos la ubicación del asistente jefe del Cerebro. Podría ser nuestra mejor baza para echarle el guante al loco de su jefe. Ida por el asistente y sacada al Cerebro. ¿Sabes que podemos crear el plan en el que todos deseamos? Haciendo buenas horas. Y Santa Blanca hace buenas horas. Son las nueve en el punto. Asesor ahorita y va a ser mucho calor hoy por la tarde. Va a ser parecido con dos o tres días hasta el jueves cuando la lluvia viene por la noche y hace mucho viento. Ten cuidado si te haga alta.